...plataforma de Facebook Live, rompan fila porque arranca en el Handicap Instituto Técnico Pan Assistant. Rápidamente brinca en la punta Sol Nefertiti, se va al comando, se va despelucando cuerpo y medio. En el segundo lugar está La Manqueña avanzando afuera atizada en el cuarto aba de quinta. Está moviendo por dentro el ejemplar avanzando Stephanie Girl junto con Happy Mother. La punta la mantiene Sol Nefertiti, atacando pegadita la zangala talamanqueña a las partes de afuera. Está avanzando tizada, aba corre cuarta, en el quinta está accionando la pupila del Senada, Happy Mother. A las partes de afuera corriendo Stephanie Girl en plena recta queda dividendo, 400 para el espejo en el Handicap Instituto Técnico Pan Assistant. Vuelve al palo, el ejemplar avanzando en el medio, tizada, segundo va quedando talamanqueña, tizada. Se defiende talamanqueña tratando de llegarle, 150, tizada, se va despelucando cuerpo y medio. El número 6, dominando la carrera con tres cuerpos, cerrando la cueima con aba, llegando. Gana, tizada, segundo a la cueima, tercero aba, Betty, adentro la talamanqueña, afuera Sol Nefertiti. Matra va culminando por el medio, entre ejemplares Stephanie Girl, resto atrás con Sexy Girl que cierra el portón en el último lugar. Muy buenas tardes, público, presidente de la entrevista. En esta oportunidad le hemos presentado el Handicap Instituto Técnico Pan Assistant que está en su versión número 27 de tu aniversario número 27. La misión del Instituto Técnico Pan Assistant es la formación y capacitación integral de personas que deseen desarrollar su potencial y crecimiento a través del sistema personalizado y de innovación tecnológica con Twina, brindando a la sociedad un recurso humano altamente capacitado para el desarrollo de la nación. Su visión, ser el Instituto Educativo con la tecnología más avanzada en Latinoamérica para brindar una educación de innovación y calidad con el mayor aporte de recursos humanos altamente calificado en el sector empresarial. En la actualidad tiene bachillería como Ciencia, Informática, Humanidades, Tecnología, Contabilidad, Turismo, Comercio y Premedia. Iniciamos la ceremonia protocolar. En primer lugar el señor Mario Muñoz, padre, entrega el Trofeo del Triunfo al señor Augusto Boy. Entréguele, mirando al frente, fuerte el aplauso. Seguidamente, Emilia de Sinistierra, el preparador Rodrigo Jaén, de un presente. Por su parte, Yuribet del Carmen de León, al jinete Luis Santo, de un presente. Seguidamente, Valentín Guerra, al mozo de corral, recibe Román Cajar. Román. Por su parte, Erick Barrio, al palafrenero Ricardo Urrutia. Y Roy Ortiz, al Pony Boy, Juan B. Pedrosa. Nos acercamos a Augusto Boy, el Instituto Técnico Pancito, un aniversario número 27, brindándole el día a la juventud y novedad, tecnología moderna para que sigan avanzando en los estudios. Bueno, no desmayen en su trabajo, que es realmente un trabajo social muy importante y muy contento de habernos ganado el premio de ustedes. Esperemos que no sea el último, sino que sean muchos más. Gracias. Gracias por su palabra, Mario Muñoz. Cada día el Instituto sigue creciendo. Aniversario número 27, Ípica de Panamá lo recibe con este aniversario. Tú bien lo has dicho, Miguel Gómez, para el Instituto Técnico Pancito, es de gran placer un año más estar aquí en el Hipódromo Presidente de Ramón, agradecerle a la Administración de Ípica de Panamá, a nuestro querido Oliveira, al ganador de la carrera de hoy, el señor Boy, excelente, igualmente para el jinete, el preparador, y para cada uno de los personal que trabaja con nosotros, tanto en Perejil, Juan Díaz, La Chorrera, Chitré, y próximamente para asisten en Chiriquí también, en Raja Alta Chiricana, ofreciéndole esta oportunidad, abriendo el mundo de la informática y el desarrollo intelectual para cada una de las personas que no hayan podido terminar en su sistema regular. Tenemos el Instituto Técnico Pancito y un año más agradecido a la Administración del Hipódromo Presidente de Ramón por poder celebrar estos 27 años y esperamos que sean muchos más. Muchas gracias. Gracias por su palabra. En nombre de la empresa Ípica de Panamá, Carlos Oliveira, el aniversario número 27 de Panaciste. Miguel, primero, gustaría de felicitar Augusto, mandar una pronta mejoras a Daniela Boy, a Josef, felicitar Rodrigo Jaén por la victoria de Luis Santos. Y para nosotros es un gran honor recibirlos acá, celebrar más una vez este Handicap, de la Escuela Número 1 en Labor, que va a tener la quinta unidad acá en Chiriquí. Es una en Perejil, una en Ruandía, Chorreira, Chitré y la próxima en Chiriquí, ¿correcto? Es una escuela... Estamos muy contentos de apoyarla porque, por ejemplo, el RINET, líder de Estatística Morelos, va a se graduar. Se gradua en diciembre y ayer se tomó una foto de graduación, Morelos. Nos llegó el segundo, nos prometió el primero, pero bueno, ganó. Y lo importante para nosotros es eso. No es cualquier escuela, es una escuela que tiene un labor social muy bonito. Apoia los aprendizos de la Escuela de la Académica de RINETES, del Hipódromo Presidente Hermón. Apoia los colaboradores, preparadores, y también brinda un labor social a toda la comunidad de San Miguelito, en torno de Ruandías, en Chorreira. Tiene un labor social muy bonito. Entonces, por eso, para nosotros, es un honor a recibirlos acá, más una vez, celebrando el 27º aniversario, que pasó ahora el día 15 de octubre. Estamos muy contentos. Queremos seguir contando con el apoyo de ustedes y también queremos apoyarlos siempre. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Así, gracias a los personales del Instituto Panamá, en este aniversario número 27. Vamos a los estudios de mayor información. Richard, de los estudios. Adelante. Gracias.